Para empezar el día, Jalapa. A partir del pasado lunes, el Instituto de Pensiones del Estado inició la primera fase de la Revista de Supervivencia 2023, en las modalidades a distancia virtual y presencial, contando con dos módulos fijos en el edificio de Lipe y el Gran Hotel Jalapa, además de los 26 módulos itinerantes. Para mayores informes se puede consultar la página de internet www.veracruz.gov.mx-lipe o al teléfono 2281-410500. La Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados de la Zona Norte informó que los vehículos Mazda CX-3, X-30, Versa y NP-300 de Nissan son las unidades con mayor reporte de robo en la entidad veracruzana. Pese a ello, el Estado ha reportado una baja en el delito de robo de automotores, pasando del tercer al sexto lugar. La diputada federal Ivonne Cisneros afirmó que se debe realizar una reforma legal para que se lleve a cabo la construcción de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en la región de Jalapa, debido a que el terreno contemplado para la edificación del hospital pertenece al Instituto de Pensiones del Estado y no puede ser entregado en donación. La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Veracruz confirmó que Araly Rodríguez Vez recibió un contrato por un monto de dos millones de pesos, sin que se detectaran anomalías en los bienes otorgados a la dependencia estatal. Afirmó que este organismo asistencial obtiene sus proveedores del padrón de la Secretaría de Finanzas y Planeación. El pasado lunes fue presentado de manera oficial el primer campeonato nacional de ajedrez Mi Veracruz. El evento se llevará a cabo del 28 al 30 de abril del presente año y se esperan más de 600 ajedrecistas provenientes de todo el país, con una bolsa de casi medio millón de pesos en premios.